Estoy tan unido al observatorio que me casé ahí. La impresión que te llevas la primera vez que entras al Parque Nacional es que estás entrando a otro planeta. En Cataluña, a pesar de que tenemos zonas volcánicas como Lot, nada se puede, nada se parece al entorno salvaje, al entorno único que puedes observar en el Valle de Ucanka y, por supuesto, cuando subes al pico del Tegue. Me recordaba un poco esas primeras imágenes de Viking, de Marte, de, en fin, la lejanía, pero un entorno absolutamente distinto y que te sorprende cada día. Me siento muy afortunado, considero que Tenerife, Canarias, pero sobre todo Tenerife me lo ha dado todo, y en los tratados del Tegue más. Lo ha sido todo en mi vida, tanto profesional como personal. Mis grandes momentos profesionales los he vivido un poco entre el Teide, el observatorio del Teide, y también he estado muchísimo en el observatorio del Roque de los Muchachos, en otro entorno natural, en otro parque. Pero bueno, el 90% de mi vida profesional ha sido en el observatorio del Teide, por tanto, bueno, se lo debo todo, ¿no? Puedo asegurarte que el Teide siempre, siempre ocupa, ahora mismo ocupa un lugar fundamental en mi vida y en mi profesión, y ya ese lugar no podrá ser desbancado por ningún otro lugar en el planeta, ¿no? Yo siempre digo que yo he tenido mucha suerte en la vida, porque hago lo que me gusta y, además, puedo vivir de ese trabajo, ¿no? Eso es una suerte, ¿no? Lo mejor que tiene mi trabajo, nuestro trabajo en general, de investigadores y de gestores del IAC, del Instituto de Astrofínica de Canarias, es que cada día es distinto. Bueno, pues hay que tener mucha imaginación para poder encontrar soluciones eficaces a los problemas que se van planteando. No me aburro nunca, siempre, cada día cuando me levanto, a pesar de estar en casa, pues me levanto con muchas ganas, porque la situación siempre es distinta y, por tanto, tienes que dar soluciones imaginativas a nuevos problemas que van saliendo o nuevos retos que van surgiendo continuamente. Sí, la verdad que un día en el exploratorio es distinto ya, primero, por las gentes, las gentes continuamente van cambiando, los investigadores cambian cada dos o tres días, tenemos nuevos telescopios, tenemos nuevos proyectos, tenemos nuevos retos que investigar. El problema arriba muchas veces es que tienes que bajar, tienes que acabar bajando para volver a hablar con la gente y un poco, como digo yo, ponerte enfrente del televisor a ver un partido de fútbol, porque si no, en fin, acabas tan metido en las estrellas, en el teide, que te olvidas un poco de la realidad. Obligamos un poco que la gente haga turnos de tres o cuatro días y que puedan desconectar de lo que sería ese enlace, ese link, esa conexión teide y estrellas. Y casi el único momento que conectamos con la realidad es cuando vamos a comer, entonces cuando decimos, vamos aquí a intercambiar ideas, a ver cómo va el mundo. Pero quizá lo más interesante es los futuros y en ese sentido es apasionante ver cómo hay cuatro o cinco grandes proyectos para hacer gran ciencia que, bueno, pues tienen idea de instalar telescopios o instalaciones en el observatorio, pues empezando por el gran telescopio solar europeo, un proyecto para construir una gran red de telescopios Cherenkov para ver el universo de altas energías, y telescopios robóticos, telescopios robóticos como Speculus, que vamos a conectar más telescopios ópticos en el observatorio, o el proyecto de las cumbres, o, bueno, pues vamos también a empezar a probar otro telescopio para comunicaciones láser con la ESA. Y luego está la parte, bueno, que también realizo investigación. Tengo varios proyectos de investigación del sistema solar y luego un proyecto muy interesante que hemos conseguido financiación para ver la evolución y las consecuencias de la contaminación lumínica justamente, primero, por supuesto, en los cielos, pero sobre todo en los ecosistemas nocturnos. Y ahí el Parque Nacional va a tener un protagonismo especial, ¿no? Vamos a instalar una serie de fotómetros en el Parque Nacional del Teire para ver si realmente hay contaminación lumínica, cómo es caracterizar esa contaminación lumínica y ver cómo afecta esta contaminación lumínica, pues, a todos los ecosistemas nocturnos, empezando por aves, insectos, incluso la flora. Cuando vienen un poco al observatorio, que vienen con muchas ganas y mucho asombro, se cree que lo que hay, quienes estamos trabajando arriba somos magos, ¿no? Y un poco nuestra labor, que está, yo creo que lo estamos consiguiendo, tanto a nivel, cuidado, turista es importante, pero también los niños, los jóvenes estudiantes, es hacer una divulgación rigurosa de la ciencia para demostrar a todo el mundo que no, que no somos magos, somos científicos, somos astrónomos y lo que hacemos es, bueno, pues con el método científico intentar entender el universo. Los astrónomos hemos demostrado que para observar las estrellas, dejando el espacio exterior, la luna o los telescopios que están en órbita, los mejores lugares de la Tierra, bueno, pues son Hawái, Chile y Canarias, únicos para la observación y el entendimiento del cosmos, del universo. ¿Cuál es nuestra labor ahora? Bueno, pues intentar que estos lugares sigan así, a tomar conciencia de que también debemos participar y animar a las medidas para proteger el medioambiente. Si seguimos con el desarrollo industrial, económico, sin tener en cuenta que no podemos contaminar la atmósfera, en este caso contaminación lumínica, llegará un día que el paraíso astronómico, un paraíso para observar las estrellas, que son Tenerife y La Palma, en general todas las Islas Canarias, pero en este caso Tenerife y La Palma, con sus dos grandes observatorios, llegará un día que no podremos ver las estrellas. Intentamos concienciar a los más jóvenes, a los turistas, y ojalá todo eso llegue a los gobiernos, a los cabildos, a los municipios. Lo que tenemos que tener es una ley del cielo, igual que está en la Isla de La Palma, pues tener esa ley del cielo para todas las Islas Canarias, y una ley del cielo que proteja ya la contaminación lumínica, que permita, por supuesto, un desarrollo turístico a nivel de mar, pero con unas medidas para que esas luces no contaminen los cielos, no lleguen a las cumbres, no lleguen a la atmósfera, y poder seguir presenciando un espectáculo que se ha dejado de ver en Europa.